¿Cuál es el futuro de esta narrativa? En comunicación pasamos del desarrollo de la web 2.0 de una comunicación lineal, unidireccional y vertical, a una interactiva caracterizada por la horizontalidad. Ahora estamos asistiendo al auge de las narrativas transmedia, en la que los relatos se expanden a través de distintos canales y plataformas. La educación en la actualidad ha sufrido muchísimos cambios, ya no era como antes, donde nos enseñaban en un tablero y en donde el conocimiento era como aprender y memorizar cosas. Ahora no, ahora la educación se basa en eso, en crear y que los niños puedan imaginar, a través de qué, de plataformas educativas. Viene un poco la oportunidad a todas las comunidades para que haya más nivel, también más integridad y diversidad en los medios y puedan trabajar un poco más. La gente ya casi no se dedica a los medios televisivos, sino se dedica más al internet y la gente ve plataformas en internet que es mucho más accesible que la televisión misma. La televisión muestra algunas cosas que a la gente no le interesa y pues termina uno viendo programación en internet. La comunicación transmedia se enriquece y es posible gracias a la interacción que se logra con la participación de los destinatarios que comparten el contenido que se emite en las diversas redes sociales. En la actualidad, esta narrativa permite adaptar los formatos televisivos a diversos canales y pantallas que no necesariamente van al televisor. Las plataformas transmedia nos ayudan en el proceso de educación precisamente a eso, a la imaginación. ¿A través de qué? A través de contar historias, a través de diferentes plataformas en donde cada plataforma es un mundo, es un universo. Los medios de comunicación no pueden estar diariamente transmitiendo una serie de noticias y demás de contenido muy violento, sino por lo menos debería haber un día de pausa y eso creo que es muy válido. Pues la televisión es, o sea, ahorita es uno de los medios de mayor audiencia a nivel nacional, pero pues en este afán de conseguir televidentes, pues lo que venía diciendo, o sea, van a seguir adicionando contenido, pero a veces se sigue sesgando lo que realmente es una historia. Realmente sí es algo pasajero porque la televisión va a seguir dando entretenimiento banal. Cada día los contenidos transmedia toman más fuerza. Los medios de comunicación se han adaptado a esta evolución digital y siguen de cerca estas nuevas posibilidades que brinda la convergencia. Sin duda, esta tiende a evolucionar, modificarse y seguir aplicando a las necesidades de los públicos que exigen consumir contenido cuando ellos lo deseen y no cuando se les importa. El futuro de la transmedia realmente es muy grande. En la actualidad los consumidores son mucho más digitales y hay una influencia de todas esas narrativas estadounidenses como el storytelling, en donde las historias se cuentan y la gente cuenta historias. Ya no es como antes que el periodista, digamos, tenía el poder de la información, sino también los consumidores de la información pueden crear noticias, pueden crear crónicas, pueden crear perfiles a través de las narrativas como tal. Bueno, me gustaría que dejaran de pasar tanta telenovela de narcotraficantes porque lastimosamente en el país eso es lo que nos tiene sesguados como colombianos. Me gustaría ver programas de entretenimiento cultural, de aprendizaje. Desde lo digital, pues mucho anime en 3D, me parecería muy chévere, todo lo que es la recreación de estos dibujos animados pasados, que vuelvan a estar otra vez siendo un poco más reales, trayéndolos un poco más a la realidad, humanizándolos un poco más. La transmedia parte de la aparición de las nuevas tecnologías y la manera como conseguimos información de la actualidad. Pero también existen otras formas de narrar y contar historias en televisión que siguen siendo aceptadas y siguen teniendo el seguimiento por parte de los diferentes públicos. Este aspecto debe considerarse muy especialmente por productores y realizadores de este medio de comunicación.